El intro Me siente bebé 3, 2, 1... ¡Joder! Ahí está la cámara ¿Qué tal, Corvay? ¿Cómo están? Espero que se vean súper súper bien Pues va a ser dinámico, acá sí Tengo que interactuar, es más, si me quiero sentar aquí ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien ¿Cómo estás, Pa? Muy bien Golgo ¿Producción? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien Ya nos vamos Ya es parte de la artillería de Corvay Yo también Muy bien Ok, ¿Qué tenemos el día de hoy, Pau? Cuéntanos Platícanos Hoy producción Nos va a decir algunos albures mexicanos Y pues como somos chavitos bien Sí, debemos aclarar esto, exactamente No sabemos muy bien albures Ay, creo que este fue albures Sí Bueno, como somos chavitos bien Exactamente, nosotros somos bien Pues vamos a interpretar los comunes Exactamente Entonces, pues... Producción, que es el experto Doctorado Doctorado Maestría, doctorado, todo En Carval Va a ser arbures en frase Porque también hay de señas Ah, claro, este fue el de señas Este fue el de señas Entonces va a ser aquí frases Frases Sí, porque en pláticas sería Platicar entre ustedes y que se estén arboreando No, 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 no va a salir Entonces sería frases Todo muy bien, señor Va a ser frases de albures Comencemos Comenzamos, por favor, muchachos Donde pongo el ojo, pongo la vara ¿Cómo? Donde pongo el ojo, pongo la vara Ay, no sé ¿Qué tan mal que los tiene? No me estoy repitiendo de eso Lo hacemos más... ¿Cómo se hace? Más... Con explicación blanca, ¿no? Cuando una abejita Busca su flor Y le chupa y todo eso Así se refiere, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te refiere eso? Donde la abejita va... A ver, experto No, pues sí Soy experto, pero pues sí Donde pongo el ojo, pongo la vara Significativo A la que se le antoja, se la dar, ¿no? Vamos a ponerlo por esa parte ¡Dios mío! ¡Es experto! Bueno, la abejita va a... Ok, vale Siguiente No saco tanto el chile que se riega la semilla ¡Ay! Pues... ¡Esto, hijos! ¡Esto! Oye, tipo... ¡Por Dios! ¡No! Tenía un profe que se percibaba las orejas ¿En serio? Sí, la profeta Saludos, ¿no? Saludos, ¿no? Bueno, el saludo, sí Saludos Y ahorita para un saludo de peto Me acuerdo de ti Ok, ¿sí, no? Realmente es eso Sí, no se acuerdan tanto el chile que se riega la semilla Es cuando a lo mejor están... No sé... Bailando O cachurriando Si relajo Y me falten la cola Ay, no se puede ser tu chile que se riega la semilla ¡Ahhh! Creo que hay otro Creo que hay otro igual que dice que Sí No prendas el borde, si no te vas a meter a baña Ajá, es parecido, es parecido ¿Sabes? Ok, sale Siguiente No importa los huesos, sino los travieso ¡Ay, no! Pues eso es en los huesos, está muy explícito, ¿no? Lo sé ¿Qué? Cuéntanos ¡Ah, siguiente! ¡Ay, no! La gente, tu público quiere saber No, pero está muy explícito ¿Cómo era? ¿Cómo era el borde? ¿Cómo era el borde? No importa los gruesos, sino los travieso Ok No está muy explícito No importa los gruesos, sino los travieso ¡Sí, te vas a leer! Ok, sale, continuamos Atrás se pide, pero por delante se despacha ¡Ay, guácala! ¡Ay, no! ¿Qué hago aquí? Ok Con ustedes El invitado ¡Qué pasa el invitado! ¡Qué pasa el invitado! ¡Qué pasa el invitado! ¡Tres, tres, tres! Siguiente Ahí les va a estos fierros, hoy es día del bautizo ¡Ah! No entendiste ¿Cuánto? Básicamente Básicamente es... Es que nada, la verdad la tenis Pues es que te voy a bautizar ¡Ah, ajá! ¡Ah, ya, ya! ¡Tres una! ¡Corta, nena! ¡Ya, síguete! ¡Ya nos esperamos mucho! ¡Sí, ya! Siguiente No se apene, joven, agarre confianza ¡Ajá! ¡Ajá! No se apetece, sí Pero ok Oye, sí, pero los que no están viendo... Ok, antes de continuar con este video queremos mandar un fuerte saludo, un enorme abrazo Y un enorme beso, bueno, beso para ustedes chicas Y un enorme abrazo para ustedes Yo les mando beso porque... ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? A mí no vio ¿Nos da permiso a producción de que... Sí, que lo mande Que lo mande a sus seguidores A sus seguidores ¿Seguidores? Porque quiero... Quiero... Manda todo lo que quieras... Quiero aclarar, sí Hay más suscriptores que suscritoras Entonces, ya se imaginan, ¿por qué? Entonces, por favor, mandando un saludo a ti Manda todo lo que quieras ¡Oh! ¡Ay, no tengo! ¡Oh! Ok, ya Sí, gracias a todos los que... Nunca pensábamos que nos fueran a ver fuera de México, la verdad Pero la verdad es que nos ven de Estados Unidos, de Canadá, Francia, Guatemala, Italia Nos ven de Italia, Alemania... Saludos, saludos Alemania también nos ha visto Y bueno, muchas partes más del mundo, pero... Ya internacionales, entonces... Los principales son como que más... Esos... Esos... Entonces, sí, realmente queremos darles un fuerte abrazo, un buen beso, desde acá Para ustedes, estamos subtitulando... Los videos... Los videos... Aplicando... Exactamente, para ustedes... Sigan recomendando este canal... Sigan dandole likes... Sigan dandole compartidos... Suscríbanse... Suscríbanse... Invítense a los amigos para que se suscriban... Y digan... ¡Ah, estos cabrones son muy buenos! ¡Eh, tienen que ser mexicanos! Y ya... Porque pues México... Porque México... Hashtag México... Hashtag... Madre in Mexico... Madre in Mexico... Ay, perdón... Mala preguntación... Made in Mexico... Ok... Entonces, un fuerte abrazo, un saludo, muchísimas gracias... Sí, en verdad es que sí... No, no... Nunca nos imaginamos que... Alguien nos traerá a ver fuera de México... Ok, está... Un beso... Y para terminar, por favor producción... Tengas Poncho... También está... Muy directo... Muy directo... Muy directo... Ok... Bueno... Hasta aquí nos dejamos... Muy directo... Muy directo... Ya... Ya fue mucho... Ya... Mucha mañilería por hoy... Aplíquenos... Sería genial que tuvieramos una guerra de... Algunos... Pero entonces vamos a quedar mal... Porque no sabemos... Somos chavitos bien... Muy bien... Somos fresh... Somos sodas... Bueno... Bueno... Por aquí van a aparecer nuestras redes sociales... Por aquí hay edición... Hace lo que quiere... Ya ni siquiera sé dónde lo va a poner... O sea... Si quieres ponerle mi cara... Si quieres ponerle mi cara... Pónelme mi cara... Ya... Por aquí... Y... Hasta aquí la dejamos... Algo más que quieres decir... No... Yo me estoy dando... Despedida... Pues es que no... Ni me den los ojos... Ok... Ni me den los ojos... Esto ya... Tú despídete... Yo nada más observo... Bueno... Para el final de la pantalla les dejamos... Nuestras redes sociales... El Instagram de... Que de vez en cuando... De alguna foto... No... Yo no inviables... Justo en el Cora... Ya soy el perro de otro costal... ¡Ah! ¿Ahora se dice? No... 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 Pero sé... Algo así... Que dice... Pulga de... De otro perro... De otro perro... Ya soy el pulga de otro perro... Ah... De otra bitch... De otra bitch... Ok... Hasta aquí... El video de hoy... Entonces... Nos vemos en el siguiente... Bien... El video... ú... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ay... ilen... ¡Ay... Siempre... ¡Jicz, que de nuevo el estudio... Gracias.